Uuuuuh 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 Cómo respiras Cómo es lo que sientes Cuando sonríes Y a tu alrededor Es el sonido Y al cambiar mi tema Que río sabes Que de asados de color Piensa en dos veces Vida es una Vívela Piensa en dos veces Tierra y una Vívela Uuuuuh 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 Es momento de hacerla Renacer Puedes reciclar Hasta tus pensamientos Deja tu cultura De gastos inmensos No No nos creemos No nos creemos Eternos Vida es Vida es una Vívela Y al celu dos veces Tierra y una Vívela Uuuuuh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!